Estamos en el centro de alto rendimiento de Madrid, en la Blume, visitando las diferentes selecciones de gimnasia tanto artística como rítmica, masculina y femenina. Muchos de los deportistas, tanto maileños como fuera de Madrid, que ya han conseguido su plaza olímpica o que están peleando por conseguirla. Aquí en este centro ahora mismo hay 37 deportistas en todas las selecciones y de los cuales 17 son maileños. Entonces, bueno, se puede decir que casi la mitad de las diferentes selecciones están compuesta por deportistas maileños, lo cual da señal del gran nivel deportivo que tienen nuestros deportistas. Hay un porcentaje muy importante, sobre todo a los deportistas de élite ahora mismo, que están preparando los Juegos Olímpicos de Londres. La Comunidad de Madrid, por medio de la Fundación Madrid Olímpico, que es un poco donde estamos ayudando a los deportistas de élite. Les beca, pues ahora mismo ha habido dos becas en gimnasia artística masculina, una en gimnasia rítmica, otra en gimnasia artística femenina. Y estamos ahí apoyando un poco a los deportistas de élite en su carrera por Londres. Las ayudas que otorgamos a los diferentes deportistas de cara a los Juegos, en este último año han sido un total de 240.000 euros. Ha habido tres tipos de becas diferentes según los objetivos que hubiesen conseguido, los resultados. Había para medallistas olímpicos o medallistas campeones del mundo, tenía una cuantía. Otra cuantía para medallistas europeos y otra cuantía para los deportistas que sin haber conseguido esas medallas han estado rozándolas o en los diez primeros de campeonatos europeos y mundiales. Ansiamos primero que metiera el mayor número de deportistas maileños en Londres, que es lo más importante, y una vez que tengamos el mayor número posible, que después tengamos los mejores resultados. Estamos encantados de apoyarles hasta, por así decirlo, el final del camino, pero el final del camino para nosotros, que es llegar a Londres, para ellos es el principio, que es el objetivo de conseguir una medalla. Ojalá muchos de ellos, a los que vengamos y a los que apoyamos, vengan de Londres con una medalla con un diploma olímpico, que será un éxito.